Hola a todos, soy Sofía Aguilarte, guitarrista, cantante y directora del Mundo de Sofía Band, un power trio de rock alternativo progresivo de la Habana. Hola, mi nombre es Yamen Mejía Hernández, artísticamente conocida como La Fina, tengo 20 años de carrera artística, soy rapera, productora y organizadora de eventos culturales urbanos. Hola, soy Joan, cantante de Gran Poo. Mi nombre es Víctor Manuel Ponce de Bona 10, bajista y miembro del Mundo de Sofía Band. Hola, mi nombre es Daniel Chile, soy realizador audiovisual. Mi nombre es Henry Ferran Molina, bailarista del Mundo de Sofía. En Cuba, los jóvenes músicos tenemos varios días para promocionar nuestro arte y nuestra música. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las diferentes emisoras de radio que existen en nuestro país que defienden la música cubana y el arte joven también de nuestro país. Existen también, bueno, varias maneras para llegar a la televisión, por ejemplo, con el programa Cuerda Viva, que tanto nos ha apoyado. He tenido apoyo de diferentes, vamos a decir, organizaciones, instituciones, programas de televisión como Cuerta Viva, como Lucas. Nuestro grupo del Mundo de Sofía ha contado con el apoyo de la radio y la televisión como Zabarrock, o sea, programas como Zabarrock y Cuerta Viva. Tenemos la posibilidad de irnos, acercarnos a la televisión en programas, por ejemplo, como Cuerta Viva, como Los Lucas, que abren también sus puertas para el arte joven, para las nuevas agrupaciones, los nuevos artistas, los nuevos solistas. Eso es muy importante y sobre todo en estos tiempos en que hay mucha diversidad musical y cultural. Podríamos hablar también de algunos programas de televisión como Cuerta Viva, que hacen, no solamente visualizan el arte joven, en este caso la música alternativa, sino que también los premian. Existen organizaciones como la Asociación Hermanos AIS, que engloban a todos los artistas de diferentes ramas del arte de nuestro país. Y también existe la prensa escrita y la prensa digital, como periódicos como Cuba Debate, Grama también, Juventus Reverde, Revista Bohemia, que también publican artículos sobre la cultura cubana y sobre los músicos cubanos. Realmente yo tengo un gran agradecimiento por la HS, porque en su momento gané el premio El Reino de Este Mundo, que fue un apoyo muy importante para uno de mis cortometrajes de ficción atrapados. Y realmente sin el apoyo de la HS hubiera sido muy difícil hacerlo. Y no solamente lo que hicieron con mi trabajo específicamente, sino con lo que hacen con la mayoría de los artistas jóvenes del país, el apoyo que brindan en todos los aspectos. Así que realmente creo que es una institución muy importante para la cultura cubana, para los jóvenes, y al menos en mi caso le estoy agradecido. La Asociación Hermanos AIS, que durante... yo entré en la HS creo que en el año 2008, y a partir de ese año empezó a apoyarnos cuando íbamos a festivales en provincia, con el hospedaje, la alimentación, la transportación de La Habana hacia la provincia que fuéramos a trabajar. Podría hablar en el caso de nosotros como banda de rock metal, que hemos tenido el apoyo de algunos festivales de provincia, auspiciados por la Asociación Hermanos AIS, conciertos organizados por nosotros, que ha sido apoyado también por dicha organización. La Agencia Cubana de Rock tiene una sede oficial que es en el Marcin Rock, que se hacen conciertos de forma regular todos los fines de semana. Y sí, con respecto a las oportunidades que tenemos los músicos, sobre todo los músicos jóvenes en este país, pues sí, tenemos muchas. Realmente hay muchas puertas por tu hogar y se nos abren, por ejemplo, las puertas a la HS, con el crecimiento anual que se hace. Hay becas también de la HS que ayudan a consolidar el videoclip, discos, DVDs, etc., que siempre es algo valioso para una banda que no cuenta con toda la infraestructura esa de una agrupación, por decirlo de alguna forma, entre comillas, profesional, que cuenta con dinero y con facilidades que una banda que está empezando no tiene. Bueno, con El Mundo de Sofía, este año nos han otorgado, por ejemplo, la Asociación de Hermanos AIS, la beca El Reino de Este Mundo, para la realización del videoclip de La Trepestad, featuring que realizamos con Reyniel Mariño. Y bueno, igualmente, este año hemos sido ganadores del programa Cuerda Viva. Obtuvimos el premio en la categoría de Música Instrumental. Otro festival, por así decirlo, que ha ganado bastante espacio como evento en Cuba es Cubadiscos, los premios Cubadiscos, que también he tenido varias nominaciones, me he sentido súper bien, eso me ha servido para tener un mayor alcance fuera de la burbuja, ¿no?, del movimiento de rap. Es decir, que lo ve la comunidad entera y se ve a lo largo y ancho de todo el país y pienso que es un buen reconocimiento para todos los artistas que logramos llegar hasta ahí. Siento que aquí en Cuba hay mucha oportunidad para los artistas cubanos, sobre todo en estos momentos, que se le da un seguimiento mayor a la música y a, bueno, a todo tipo de arte que existe. Siento que aunque todavía se pueda hacer mucho más para apoyar a los jóvenes artistas cubanos, yo pienso que hay muchos espacios que existen y que le dan apoyo a los artistas, tanto en la música como en las artes plásticas y en la realización, para que puedan hacer su obra y después promocionarlas. Eso es indudable, nadie lo puede negar, pero por supuesto siempre uno desea que existan más espacios para el apoyo, pero hasta ahora se hace bastante para la cultura cubana. Quisiera enviarle un gran saludo a todo el equipo de Radio Enciclopedia y agradecerle a sí mismo por toda la labor que realizan para fomentar la cultura cubana. Quiero mandarles un saludo a la emisoria Radio Enciclopedia, no solamente por la oportunidad de presentarme aquí en esta entrevista, sino porque siempre he seguido esa emisora. Me parece algo bastante interesante, alternativo y en el caso mío, que soy artista plástico también, me ayuda mucho a la hora de realizar obras y esa alternativa en la radio me parece genial. Así que, muchas gracias. Quisiera saludar al equipo de Radio Enciclopedia. Quiero aprovechar para enviar un saludo muy grande y muy caluroso, porque hace mucho calor, a las personas de Radio Enciclopedia, a todas estas mujeres, porque me enteré que son mujeres las que trabajan en este lindo programa. Espero que les guste mi entrevista, espero que la disfruten. Quisiera mandarle un saludo muy grande a Radio Enciclopedia. Quiero también aprovechar por enviarle un saludo a Radio Enciclopedia por la labor que hacen cada día, y por la cultura cubana y por el pueblo que siempre se lo agradecen estar ahí presentes. Y nada, un saludo para ustedes y que sigan trabajando con la cultura cubana.